Un fuerte choque ocurrido la noche de este domingo sobre la carretera Anogales a la altura del Medieño, en el municipio de Tequila, dejó como saldo un hombre muerto y tres personas lesionadas. El fatal percance fue protagonizado por un taxi y una pick-up. Ambos se impactaron de frente, quedando el vehículo de alquiler completamente destruido. En estos momentos hay un cierre parcial a la vía. Si quieres conocer todos los detalles de esta y más noticias, te invitamos hoy en Punto de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!